¿Qué es la cualidad de microorganismos? Esa clasificación involucra algo que se llaman parásitos, otras pueden ser bacterias, otros pueden ser virus, otros pueden ser hongos o la última clasificación que también se puede mencionar que son protozoarios. Entonces vamos a explicar qué son protistas, qué son esas clasificaciones que existen, cuáles son las diferencias que hay entre un organismo al otro y la relación que existe. Entonces en el módulo se mencionan algunas enfermedades parasitarias que tienen que ver directamente con el consumo, por ejemplo, de algunos alimentos, las cualidades de algunas bacterias, las cualidades de algunos vivos y básicamente es lo que vamos a explicar. Entonces, dice, es difícil calcificar los prokaryotas. Cuando hablamos de prokaryotas estamos hablando de microorganismos. Primero que todo tenemos que tomar en cuenta que son individuos o son células o son microorganismos que solamente se pueden ver con un microscopio. No se ven a simple vista. Sin embargo, tienen una importancia médica porque en muchos de ellos vocación a diferentes tipos de enfermedades, pero también hay algunos que de una u otra forma desarrollan aspectos importantes dentro de lo que es la ecología y dentro de lo que es la vida en sí. Entonces, las principales características de los prokaryotas tienen una forma definida, tienen enfermos en medio de locomoción. Cuando hablamos de medio de locomoción nos referimos al hecho de que su cuerpo puede tener prolongaciones que normalmente se le conocen como flagelos y esos flagelos son los que utilizan directamente para la locomoción, o sea, para moverse dentro de un medio. Algunos tienen forma de, algún mecanismo de pigmentación en el cual permiten realizar algún tipo de proceso bioquímico. Necesidades nutricionales, pues como son unidades celulares, en algunos casos necesitan, igual que otros tipos de vivos, pues necesitan alimentarse y nutrirse para cumplir todas sus necesidades metabólicas. Bueno, apariencia de colonias, cuando se agrupan unos con otros, pues tienen una forma definida que vista al microscopio, pues parecen como estructuras coloniales o colonias que se van agrupando. Algunas formas de tensión se refieren al hecho de que hay ciertas sustancias biológicas que permiten identificar su forma utilizando tensiones, o sea, sustancias que se mezclan en su estructura celular y es que dan una coloración adecuada, que a la hora de identificarla, es una forma de diferenciar los diferentes tipos de individuos que pueden existir. Y secuencia de nucleótidos, bueno, esto es más avanzado en el aspecto de que, según estudios genéticos, se pueden tomar, estudiar su estructura molecular, su estructura genética, y hacer patrones y compararlos con otros individuos y saber la diferencia a nivel de ADN y genética, pues, que existen. Entonces, ¿de qué estamos hablando precisamente? Son diferentes tipos de bacterias, como vemos aquí, este grupo. Algunas pueden tener, en este caso las bacterias pueden tener formas esféricas de bastón o de sacacorchos. Veamos cuáles son esas. Estas son bacterias. Esta es una tensión que se le agrega al grupo de bacterias en la cual se tinguen de forma así como color morada. Y visto en el microscopio, pues, se logra ver agrupaciones. Cada una de estas agrupaciones pueden formar diferentes tipos de asociaciones o de color. Bueno, mucho más ampliado, utilizando el microscopio, se pueden ver en esta forma, forma de bastones. Estos, por ejemplo, son vacíos. Acá, estos son otros ejemplos que son como sacacorchos que tienen a verse al microscopio. Algunas son móviles. Algunas bacterias, como mencionamos, o botistas pueden ser móviles debido a que tienen una estructura flagelar que les permite moverse dentro del medio en el cual están. Entonces, cuando esto ocurre, buscar el flagelo. Este es un vacilo. Y esta estructura que se logra aquí identificar, es una prolongación de su cuerpo en la estructura celular, este es un flagelo. Y esto es lo que le permite, como vamos a ver más adelante en un video, que ellos mueven esta parte del flagelo y eso les puede dar la locomoción. Cuando hablamos de locomoción es que permite movilizarse de un determinado sitio a otro, utilizando el medio acuoso. Por lo general es un medio acuoso o un medio líquido o el medio presente que tengan para poder movilizarse. Entonces, el flagelo es la estructura que normalmente a estos tipos de microorganismos le permiten crear ese movimiento. Y eso es importante sencillamente porque tiene que ver muchos patrones de muchos casos, involucra un mecanismo para alimentarse. Otro caso es para movilizarse y eso entonces crea una función vital dentro del organismo. Otro aspecto son estructuras que han desarrollado de protección. Por ejemplo, en el caso de algunas bacterias, han desarrollado algún tipo de protección. En el cual, este es una bacteria, el esquema de una bacteria, pero han desarrollado aspectos que se llaman endospora, en el cual es una forma de resistir. En muchos casos, es una capa protectora, constituida de ciertas sustancias bioquímicas que la misma bacteria tiene en su cuerpo, en su estructura celular, que le permite bloquear y defenderse contra antibióticos, por ejemplo. O contra otro tipo de células. Entonces, han desarrollado ese tipo, ese mecanismo de defensa para actuar en forma de protección. Otro tipo de estructuras que mencionamos anteriormente fue algunos mecanismos de adaptabilidad basada en alimentación. Bueno, existen bacterias que se conocen como quimiosintéticas, que son bacterias que se alimentan de ciertas sustancias. Específicamente, por ejemplo, puede ser el azufre, las bacterias que están presentes en aguas termales cerca de lo que son fuentes de volcanes y demás. Entonces, donde hay una concentración sumamente elevada de sustancias que normalmente son tóxicas, como el azufre, a altas concentraciones. Pero estas bacterias en particular, pues, viven en este medio líquido, en el cual captan del medio el azufre y lo transforman en una sustancia nutritiva. Y esto permite, entonces, ser bacterias autosuficientes, o sea, autótrofos, las cuales tienden a elaborar su propio elemento a partir de este elemento químico específico que es el azufre. Entonces, la convierten en unas bacterias especiales, las cuales a nivel químico, pues, tienen la capacidad de elaborar su propio elemento. Eso por un caso de algunos ejemplos de bacterias. Entonces, existen otro tipo, o otras clasificaciones de bacterias, en el cual, por ejemplo, están las cianobacterias, las cuales llevan a cabo el proceso importante para la vida, que se conoce como la fotosíntesis. Entonces, estas bacterias tienen la capacidad de captar la luz, captar partículas de un bajo contenido energético, como es el dióxido de carbono y otras sustancias, y transformarlas a una sustancia nutritiva y, finalmente, liberar oxígeno, que es importante para el caso de nuestra vida. En el caso de las bacterias, como mencionábamos, bacterias que transforman o utilizan el azufre como alimento. Entonces, en vez de transformar o de usar agua, utilizan el azufre. Aquí tenemos el esquema de algunos ejemplos de este tipo de bacterias, las cuales tienen la capacidad de realizarlos, entonces, el proceso de fotosíntesis. Entonces, la forma de reproducción es otro aspecto importante dentro de este grupo de microorganismos, las cuales, en algunos casos, tienen varios mecanismos de reproducción de forma asexual. Entonces, la reproducción, entonces, por ejemplo, aquí vemos dos bacterias en las cuales se están fragmentándose y se están reproduciendo. Este es otro aspecto de reproducción, que tiene que ver con algo que se llama conjugación, que es una forma en la cual hay un intercambio genético en la cual, pues, es un mecanismo de reproducción. Eso es alguno de los aspectos importantes, referente a este tipo de organismos que tienen que ver con los mecanismos de reproducción, alimentación y demás. Importante, como organismo patógenos, por el hecho de que pueden causar diferentes tipos de enfermedades, como también se menciona en el módulo, hay un cuadro en el módulo que involucra un resumen de diferentes tipos de bacterias que tienen la característica de ser dañinas, ser patógenos. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, el crostidium tetaní, que es la que causa comúnmente la enfermedad que se llama el tetaní, y que es una enfermedad sumamente, pues, delicada, que tiene un tratamiento adecuado. Igual, hay otro ejemplo de bacterias que también tienen que ver con diferentes tipos de enfermedades y de infecciones. Por ejemplo, tenemos la tuberculosis, la gonorrhea, cifres, cólera y demás. Ok, ese es el aspecto de, tomando en cuenta lo que son el de las bacterias. Entonces, si nos vamos al otro aspecto de parásitos, que también tiene que ver mucho con la importancia de estos, a nivel de microorganismos, a nivel de organismos inferiores, pero que tienen una importancia médica, pues, involucra que en el módulo se le hace una comparación en los aspectos de la importancia que tiene cada uno de ellos. Entonces, en el módulo, en el punto de enfermedades parasitarias, ahí se le menciona malaria, se le menciona, por ejemplo, de las tenias. Veamos la colación inicial de las tenias. Aquí vamos a ver esta presentación en el caso de las tenias y la importancia que tienen, que son parásitos. En este caso, vamos a mostrarles primero, este es un esquema de bacterias. Primero aquí, bueno, aquí un ejemplito de bacterias. Estas estructuras que se ven así, en forma de, como azul, resaltando azul, son bacterias, son vacilos. Normalmente, pues, están en forma individual, pero en algunos casos, pues, están agrupados. Esto es una vista observada al microscopio, puede ser de yogur, una gotita de yogur, se le agrega azul de metileno, y se pueden obtener los que son las, la, en este caso, pues, algunos vacilos. Vamos a ver si podemos reproducir este video. Normalmente, son probióticos importantes. Vamos a ver si se logra ver. Sobre algunos ejemplos de, 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 de cómo se puede identificar utilizando una gota de yogur, y se logra, con azul de metileno, y se logra observar lo que son los probióticos, que son un ejemplo de, de, de modificaciones de bacterias. O sea, aquí vemos, por ejemplo, en la muestra de yogur, obviamente, como se, se logra que se ven, se, se mueven, sencillamente porque están, obviamente, están vivos. Entonces, aquí vemos un ejemplo, estreptococos, los vacilos, y los diplococos, que son dos, son dos pegaditos. Estos, ¿verdad? Estos que están aquí, los diplocococos, los vacilos, y los estreptococos, que son mucho más, con mucho más alargados. Entonces, normalmente, porque se, se, se utiliza el, el, el yogur, porque las, son bacterias, pero son bacterias que, pues, biológicamente hablando, son reguladores de, 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 la flora bacteriana en nuestro cuerpo, y que producen, este, una estabilidad en nuestro cuerpo, y que las bacterias, pues, que se utilizan para, que son lactobacilos, que son los que transforman esa sustancia nutritiva de la leche, y, pues, realmente son, un ejemplo de, de, de probióticos, de, de bacterias, que son beneficiosas para, para el, para el, para el, para el cuerpo humano, y, eh, ayudan en nuestro cuerpo. Eso era, para traer, pues, un ejemplo de cómo se vería, si estuviésemos en el colegio, utilizamos un microscopio, utilizamos el yogur, utilizamos esa sustancia que se llama azul de metileno, se le agrega una gotita, se hace en un portaobjeto, y se logra ver en el microscopio, y se vería de esta forma, ¿verdad? Ahí podríamos identificar los diferentes tipos de formas de las bacterias, que pueden ser diplococos, estretococos, o de vacilos, como vemos ahí en el ejemplo del video. Que se vean, se ven aquí, y se logra identificar perfectamente. Bien, ese es el aspecto de, estos tipos de microorganismos. Si nos vamos al hecho de parásitos, ya entonces la cosa cambia. En el caso de los parásitos, son un poco más, obviamente, son estructuras celulares, o sea, a nivel de microorganismos, algunos parásitos son microscópicos, por ejemplo, el del plasmodium, como vamos a ver más adelante, que solamente se pueden ver con microscopio, pero hay parásitos que sí se logran ver fácilmente. Y un ejemplo, así como también está en el módulo, se les menciona aquí, por ejemplo, la tiquinosis, los platelmintos, son parásitos que se pueden observar. Este parásito en particular se llama ascarilumricóides. Este, pues, fácilmente se puede identificar, porque es como, más o menos, puede medir 5 centímetros en promedio, se logra identificar. Hay un dimorfismo sexual. ¿Qué significa dimorfismo sexual? Bueno, que la hembra, ¿verdad?, tiene sus estructuras oválicas, el macho tiene sus estructuras gaméticas, y normalmente, morfológicamente hablando, se puede identificar la diferencia entre el macho y la hembra. El macho tiene una estructura como doblada al final del cuerpo, que es entonces donde está el órgano copulador, y la hembra es mucho más grande, es mucho más gruesa, y es sencillamente porque toda la estructura hemolocra, donde se colocan, pues, donde ocurre la fecundación y demás, y ocurre porque pueden poner cierta cantidad de huevos dentro de nosotros. Entonces, la áscara heliomilcoide es uno de los parásitos más comunes dentro de la población, y normalmente, pues, pueden ocasionar diferentes tipos de problemas estomacales. Por lo menos aquí se puede observar la fase del ciclo de vida, parte del ciclo de vida, y estos son un esquema de los intestinos, y aquí está esto que se observa aquí, puede ser la hembra o el macho de la áscara y dentro de nuestro cuerpo. Y obviamente, pues, alimentándose de todo lo que nosotros ingerimos, captando el alimento. Entonces, aquí se logra ver la hembra, mucho más grande, y el macho, que tiene una estructura como de gancho, que es la que entonces, por donde ocurre lo que es la fecundación, la reproducción, la fecundación, y los diferentes estadios o comparaciones de los diferentes estadios de los ciclos de vida de los huevos, como los huevos se van desarrollando dentro de nosotros y ocurre el ciclo de vida normal de ellos. Entonces, aquí lo que mencionábamos, y cómo se puede, se diferenciar. Como ven, son parásitos que normalmente se puede ver físicamente, se puede identificar en las muestras de heces fácilmente. La hembra, en este caso, es de la hembra. Si vemos que es mucho más gruesa. Y el macho es más pequeño. Y aquí entonces son como plegados, tienen como un gancho, la forma del cuerpo aquí. Es un gancho porque aquí es donde está la parte para la reproducción. Aquí tenemos la gómoda masculina, y acá entonces están las gómodas femeninas, para entonces la fecundación y después colocar entonces los huevos dentro de nosotros. Y ocurrir la reproducción en eso. Ese es en el aspecto de algunos ejemplos de parásitos. Si nos vamos al otro ejemplo de parásitos, que también tienen que ver mucho con algunos ejemplos que se les muestran en el módulo. Vamos a mencionarles. Por ejemplo, tenemos este. Aquí es importante señalar lo que son vectores. O sea, un vector, un vector es un organismo que tiene dentro de su cuerpo determinado parásito o determinado tipo de patógeno, el cual lleva en su cuerpo y lo transmite hacia otros tipos de individuos. Eso es un vector, en forma general. Entonces, aquí podemos ver a este individuo. Este es un chinche. Así es, ya toma de inmediata. Pero el individuo, pues, como menciono, es un vector. Tiene un parásito dentro de él que no ocasiona ningún tipo de daño. Ese parásito, a diferencia del de ácaris, sí no se puede observar, no se observa a simple vista. Para poder observarlo, el parásito que está dentro del chinche, tenemos que utilizar un microscopio. Observar una muestra y llevarlo al microscopio. Entonces, normalmente, pues, esos tipos de parásitos tienen un ciclo de vida. Entonces, ese ciclo de vida, cuando se culmina, puede llevar a que, cuando estamos en contacto, o un individuo está en contacto con ese parásito, pueda ocasionar lesiones corporales, como en este caso. En el cual, pues, el parásito, reitero, es microscópico. Entonces, ataca directamente algunas partes del cuerpo, del paciente o del individuo. Normalmente, tiende a atacar los tejidos blandos. Tiene un tipo de tejido con motivo blando, el cual, pues, entonces, se alimenta, puede reproducirse, y puede, pues, ocasionar un daño letal, como estamos observando aquí. Entonces, pito el microscopio, se ve así. O sea, como vemos, no es igual al ascaris. El ascaris, reitero, se puede ver a simple vista. Pero en el caso del tripanozoma cruzi, es totalmente microscópico, y tiene un ciclo de vida determinado. Entonces, de ahí, pues, el hecho de que hay que tener cuidado, y hay que tener cierto tipo de conocimiento sobre este tipo de microorganismos, porque son parte de nuestro entorno. Entonces, hay que conocer un poquito de la biología y de la forma en que se reproducen y demás. Otro tipo de parásitos que también utiliza a un vector, en este caso, un pequeño insecto, se llama la oxomía del insecto, son hematófagos. En el caso del chinche, no es hematófago, pero en este caso, este parásito, este vector, perdón, sí es hematófago. O sea, hematófago es el hecho de que todo, cuando se identifica hematófago, significa que se alimenta de sangre. Las hembras se alimentan de sangre. Entonces, a un cohesión de una enfermedad que se llama lesmaniasis. El ciclo de vida involucra, pues, igual, ¿no? Una forma en la cual el parásito pasa a nuestro cuerpo, se va reproduciendo y causa enfermedades letales, en la cual también causa una afectación. El otro tipo de parásito que también utiliza a otro vector, a otro insecto, que también es hematófago, las hembras, es, entonces, el caso de la malaria, la enfermedad conocida como malaria, que es ocasionada por la presencia de un parásito que se llama plasmodium. Ahora, existen diferentes tipos de plasmodium. Existen básicamente cuatro, cuatro, cuatro especies de plasmodium. Entonces, plasmodium, pues, ocasiona, como mencionamos, la enfermedad que se llama malaria. Entonces, utiliza a una hembra, a un insecto, un mosquito, una hembra, que se llama anófeles. Como vemos aquí, ellos son hematófagos y necesitan de la sangre para poder llevar a cabo el ciclo de vida reproductivo de sus huevos, normalmente. Pero, dentro de ella hay unas glándulas salivales que prácticamente donde se logra llevar o transmitir el parásito, el plasmodium, y pasa a través de la saliva hacia los torres de sanguíneo y no nos damos cuenta. Pero cuando el plasmodium llega y pasa por nuestro torre de sanguíneo, puede afectar directamente los glóbulos rojos, puede dañar directamente el tejido a nivel de células hepáticas, puede dañar riñones, inclusive puede dañar todo lo que es la forma, digamos, del sistema nervioso porque afecta todo el comportamiento de nuestro cuerpo. Y bueno, prácticamente el ciclo de vida involucra pues una serie de sucesos en el cual el plasmodium tiene una fase de desarrollo sexual y asexual y desarrolla un ciclo de vida bien complejo que finalmente pues puede causear daños letales a la persona. Y el ciclo de vida pues mencionábamos el ciclo sexual que son gametos que son células que pueden darse dentro del ser humano, o sea, dentro de la persona y la forma asexual que se llama exigonia en la cual pues a través de la saliva la hembra pues va a través de lo que es la saliva a la hora de alimentarse pasa el plasmodium hacia el torrente sanguíneo pues que inicia el proceso dentro del ciclo de los ojos. Bueno, estos son algunos ejemplos, algunos ejemplos de diferentes tipos de parásitos como mencionamos hicimos una comparación entre parásitos que se pueden ver de forma normal algún ciclo de vida como en la escala de un bricoide pero estamos haciendo la comparación entonces entre parásitos que no se ven pero que tienen una importancia médica en nuestro cuerpo sumamente importante en el caso de la malaria y bueno, aquí tenemos un esquema en el cual pues las hembras dentro de las hembras se lleva a cabo esta es la representación del parásito ocurre una reproducción que tiene la cualidad de realizar reproducción a nivel sexual o asexual y finalmente entonces cuando ocurre entonces que la hembra se alimenta en la saliva de la hembra al alimentarse pues obviamente de cualquiera de nosotros o cualquier especie pues inocula el parásito y el parásito viaja a través de la sangre sangriña ataca directamente los glóbulos rojos ataca a las células hepáticas y pues la persona entonces comienza a sufrir diferentes tipos de de manifestaciones a nivel de salud lo cual entonces trae como consecuencia todo lo que se conoce como malaria si no se trata a tiempo hay un colapso a nivel nervioso hay un colapso a nivel de todo el metabolismo celular y la persona muere si no hay un tratamiento adecuado principalmente que ataca a nosotros pues el hígado porque se reproduce parte de las células hepáticas en los glóbulos rojos lo destruye literalmente y si no hay suficiente glóbulos rojos en nuestro cuerpo pues no hay suficiente transporte de oxígeno y sustancia nutritiva y demás entonces todo eso causa un colapso a nivel del cuerpo que trae entonces la consecuencia de la muerte y bueno los diferentes tipos de plasmodium que existen las especies el vivax ovale malaria fascipario son diferentes tipos de plasmodium o sea diferentes tipos de parásitos que pueden ocasionar la enfermedad conocida como malaria y que en Panamá pues sí efectivamente aquí en Panamá hay casos y hay ese problema de la malaria bien eso es para tener pues algunos ejemplos de ciclos de vida de algunos parásitos importantes pero también está por ejemplo que también tiene que ver con otro tipo de situación basadas en la presencia de vectores pero en este caso pues literalmente trabajaríamos no con parásitos sino con virus que pueden ocasionar diferentes tipos de problemas y aquí algunos ejemplos de parásitos que normalmente pues son comunes en la población por lo menos la Atenia Teneasoleum Teneasarinata el de la Yardia de Ambia que es la Yardiasis el de Tostorzoplasma y como vemos este es un pequeño resumen de algunos parásitos importantes a nivel de de nuestro cuerpo bien entonces solamente hemos hecho el contraste de algunos parásitos algunas bacterias algunos ejemplos de bacterias la forma de diferenciarlos en el caso de los virus de igual forma pues son importantes y tienen esa contención entonces cumpliendo pues con el esquema del del módulo pues hay un cuadro comparativo al final del módulo tienen que leer algunas de las definiciones que aparecen en el módulo de de los esquemas en la figura 28 del módulo yo se les colocó la forma de diferenciar la el macho de la hembra de la aspera en el homicolio porque hago referencia porque bueno este es un parásito común en la población panameña la mayoría de nosotros todos tenemos algún tipo de parásito todos jóvenes adultos mayores niños tenemos parásito eso es normal en nuestra digamos condición metabólica porque en alguna parte de nuestra vida consumimos alguna fruta o algún alimento que ha estado en contacto con algún vector por ejemplo alguna mosca agarró un guineo el guineo usted lo dejó sobre un estante en su casa pero el guineo llegó una mosca y en microsegundos se pegó pero la mosca de tus patas lleva un huevo de ascaris microscópico y usted no lo dijo usted ingirió el guineo el huevo del ascaris llegó a su intestino a su estómago en su estómago bajó y llegó al intestino a llevar a su deno y ¡pum! ahí comenzó el ciclo de vida a lo mejor entonces después viene y consume otro guineo o otra otra fruta no la lavó bien iba a otro huevito y ese mismo huevito entonces llevaba una versión masculina y ya entonces con el otro guineo ya se formó la pareja y ya comenzó a reproducirse las ascaris dentro de otro cuerpo y eso como menciono es uno de los parásitos más comunes tanto en adultos como en en las primeras etapas de vida en los niños es común entonces por eso quise ponerlo en el módulo de la figura 28 que está en el módulo si la logran ver está la forma diferencial es fácil de identificar es más en las heces de los pacientes con ascaris se logra ver las heces salen literal sin mentirles salen como así del tamaño del bolígrafo las hembras los machos y salen obviamente salen vivos recuerden que estamos hablando de microorganismos y de unidades celulares las cuales tienen una importancia a nivel médico entonces haciendo alusión a lo que aparece en el módulo la figura 28 muy importante luego entonces también aparece la figura 29 en el cual se menciona el de las tenias que también tiene que ver muy importante con el de las tenias y normalmente el de las tenias así en forma general es cuando se consume carne de res o carne de cerdo dependiendo porque existe una tenia que se llama tenia solio y otra que se llama tenia saginata cuando consumimos carne de res o de cerdo y esa carne no ha sido tratada adecuadamente en forma de un control sanitario pues sencillamente ocurre que estamos alimentándonos de carne con diferentes tipos de parásitos ¿cómo identifica cuando el parásito cuando la carne tiene parásitos? bueno es sencillo la carne tiene como unos huevitos blancos como en forma de uvas de racimos en la carne en el tejido entonces si esa carne no recibe suficiente cocción o sea no se cocina bien porque algo es la verdad agua los huevitos de las tenias soportan el punto de ebullición del agua es decir si no se cocciona bien el huevo no se destruye con el calor el huevo sigue vivo y usted ingiere la carne y al ingerir la carne el huevito se cocciona allá dentro de nuestro estómago y sale el pequeño parásito entonces algunos parásitos no tienen esa cualidad su parásito en su ciclo de vida entonces normalmente en los campos se tiende a consumir carne de res y carne de cerdo sin un tratamiento veterinario o un tratamiento adecuado de los parasitarios entonces estas carnes cuando los huevos llegan al estómago salen las lombicitas sale el parásito y eso puede traer una afectación bastante grave a nivel del metabólico porque en el caso de la teña que está en el cerdo la que está en el cerdo puede causar enfermedades como cistercicosis o sea que el parásito sube y llega al cerebro y ocasiona entonces un daño letal eso para hablar de forma general ahí de lo que aparece en el módulo haciendo referencia a la a la de la figura 29 y finalmente entonces tiene una actividad que es como un cuadro el cual tienen que leer la información que está en el módulo y explicar la relación de la teniasis que la teniasis que la mediasis y diferentes tipos de enfermedades que aparecen en el módulo y tienen que definir eso pues por la parte del módulo lo que está en el módulo